Comienza de pie, con las manos a la altura del pecho, namasté, inhalando y exhalando por la nariz. Inhala, exhala. Coloca ahora las manos en la cadera, lleva una pierna por detrás, entrelaza las manos y abre el pecho. Ahora apóyate y alarga el costado. Cambia de lado, pasa la pierna por detrás, enlaza las manos, abre y respira. Apoya una mano en la cadera y alarga el costado. Ven ahora al principio de la esterilla, colocando los pies al ancho de la cadera. Eleva los brazos inhalando, exhala y baja lentamente hacia Uttanasana, cabeza adentro, cabeza alante. Lleva la pierna derecha hacia atrás. Apóyate en la pierna y abre en torsión. Respira siempre por la nariz. Baja ahora la mano, apoya el pie de atrás y entra en Virabhadrasana II, el guerrero número 2. Baja las manos al suelo, lleva la pierna hacia atrás, hacia el plano inclinado. Rodillas, pecho, barbilla, estira las piernas y sube a la cobra Bhujangasana, codos pegados. Eleva la cadera, las rodillas y entra en Adho Mukha. Lanza el pie derecho alante entre las manos. Exhala, coge los brazos y relaja la espalda. Sigue respirando por la nariz. Suelta ahora, flexiona las piernas, junta las manos y sube, exhalando manos al pecho. Inhala arriba, exhala bajando hacia Uttanasana, cabeza adentro. Ardha, Uttanasana, inhala. Pierna izquierda atrás. Apoya la mano y abre en torsión. Puedes apoyar la rodilla si lo necesitas. Baja la mano, apoya el pie de atrás hacia adentro y entra en el guerrero número 2. Baja las manos y ve hacia el plano inclinado. Rodillas, pecho, barbilla, estanga Namaskar, mantén los codos pegados en la cobra Bhujangasana. Inhala y exhalando, entra en Adho Mukha. Lanza ahora el pie izquierdo hacia adelante. Inhala. Exhalando, pie derecho. Coge los brazos y relaja la espalda. Apoya las puntitas de los dedos, siéntate y sube, inhala. Exhala, manos al pecho. Inhala arriba. Baja con la exhalación, cabeza adentro. Mira al frente e inhala. Pierna derecha atrás, apoya la mano y abre en torsión. Lleva el dorso de la mano hacia la espalda, abre un poquito más. Vuelve. Apóyate para apoyar el pie de atrás y entrar en el guerrero 2. Ahora estira la pierna de adelante y ve abriendo tu costado en el triángulo inverso. Baja de nuevo. Ve hacia la plancha. Y esta vez, si quieres, baja sin rodillas. Apóyalos en peines y sube a Urda Mukha, el perro boca arriba. Vuelve lentamente, cabeza, espalda, cadera, hacia Adho Mukha o perro boca abajo. Lanza el pie derecho adelante entre las manos, el izquierdo. Flexiona las piernas, junta las manos y sube. Manos al pecho, exhala. Inhala arriba. Exhala hacia Uttanasana. Ardha Uttanasana, inhala. Pierna izquierda atrás. Abres en torsión. Y puedes llevar el dorso de la mano a la espalda, girando un poquito más. Apóyate en la pierna. Apoya el pie de atrás y entra en el guerrero 2, Virabhadrasana 2. Vestirando lentamente la pierna de adelante, manteniendola activa. Alarga en el triángulo inverso. Y vuelve hacia el plano inclinado. Y vuelve hacia el plano inclinado. Puedes apoyar rodillas o no. Empeines, abres el pecho. Y vuelves lentamente hacia Adho Mukha. Ves cogiendo las opciones que mejor te van a ti. Lanza el pie izquierdo adelante, inhala. Exhalando, pie derecho. Cabeza adentro. Estira brazos. Siéntate arriba, inhala. Exhala Namasté. Ahora, inhala de nuevo. Y siéntate hacia el lado derecho. Entrando en torsión, apoyando el brazo izquierdo en la pierna derecha. Lleva el peso atrás. Baja las manos, sube de nuevo. Exhala. Haz una respiración completa. Vuelve a inhalar. Y esta vez ve hacia el lado izquierdo. En Pari Britta Utkatasana. Baja las manos, sube de nuevo. Inhala. Exhalando, párate un momento. Vuelve a inhalar arriba. Exhala bajando hacia Utkatasana. Cabeza adentro. Cabeza adelante. Pierna derecha atrás. Continúa la serie. Abres en torsión. Brazo por detrás si te va bien. Y desde aquí, vas entrando en el guerrero número 2. Suavemente, vas estirando la pierna de adelante hacia el triángulo inverso. Y desde aquí, vuelves. Inhalas. Alargas. Y entras en Trikonasana. No hace falta que bajes mucho. Flexiona de nuevo la pierna. Ven al plano inclinado. Exhala. Baja. Empeines. Abre el pecho. Perro boca arriba. Lentamente, perro boca abajo o Adho Mukha. Lanza de nuevo el pie derecho adelante. Inhala. Exhala. Izquierda. Estira brazos. Siéntate. Junta las manos. Inhala. Exhalando Namaste. Vamos con la izquierda. Inhala arriba. Exhala por la nariz Uttanasana. Inhala Ardha Uttanasana. Izquierda atrás. Entras en la serie. Torsión. Brazo atrás. Si te va bien. Lentamente, entras de nuevo en Mirabhadrasana 2, alineando la rodilla con el tobillo. Estiras la pierna lentamente para el triángulo inverso. Vuelve. Alarga tomando aire. Te apoyas en la pierna, manteniéndola muy activa y Trikonasana. Flexionas de nuevo. Te preparas para la plancha o el plano inclinado. Exhala. Sube a la cobra o al perro boca arriba. Exhalando. Vuelves de nuevo a Domukka. Respiras. Relajas la cabeza. Lanza el pie izquierdo entre las manos. Respira. Derecha. Exhala. Estiras brazos. Te sientas. Junta las manos. Inhala. Exhalando Namaste. Vuelve a elevar los brazos. Gírate hacia el lado derecho entrando en la torsión. Que el peso esté atrás en tus talones. Ahora puedes abrir los brazos. Incluso apoyarte en el suelo si llegas. Baja las manos. Baja las manos. Vuelve a subir. Y haz una respiración completa para recuperarte. Inhala de nuevo. Y gira hacia el lado izquierdo metiendo bien el brazo. Puedes quedarte ahí. Puedes abrir y estirar ambos brazos o apoyarte en el suelo. Baja la mano, sube de nuevo y tómate un momento de recuperación. Ahora inhala de nuevo. Exhalando. Baja hacia Uttanasana. Mira al frente. Lleva las dos piernas atrás hacia la plancha. Mantente ahí. Ombligo hacia la espalda. Ahora flexiona. Pierna derecha hacia el brazo derecho. La izquierda hacia el brazo izquierdo. Y así flexiona y toca el brazo. Baja de nuevo en chaturanga. Perro boca arriba. Y exhalando vuelves a entrar en Adho Mukha. Tómate aquí un momento. Relaja. Ahora de nuevo. Flexiona. Da un par de pasos adelante. Y entra en el squat hindú. Malasana. Puedes aprovechar para dar vuelta a las muñecas. Activa bien tu suelo pélvico en esta postura. Empuja las piernas hacia afuera. Abre el pecho. Y ahora mira. Apoya las manos al ancho de los hombros. Apoyas una pierna en el brazo. La otra. Y subes al cuervo. Descansa apoyando los pies. Vuelta las muñecas. No pasa nada si no subes los dos pies. Prueba solamente con uno. Luego con el otro. Entra de nuevo en Malasana. Y manteniendo esta activación en tus brazos, en tus escápulas, apoya las manos. Mantén los codos hacia adentro. Apoya una pierna. La otra. Entras de nuevo en el cuervo. Apoya los pies. De nuevo relaja. Abre el pecho en Malasana. Respira. Y esta vez, estiras las piernas, las abres un poquito más y coges los brazos para relajar la espalda. Deja caer el cuello. Abre un poquito más si te apetece. Vuelve a coger los brazos y deja que tu espalda descanse. Ahora mira hacia adelante. Gírate al frente. Apoya las rodillas. Siéntate sobre los talones o cruzando las piernas. Relaja la zona lumbar. Párate un momento. Recupérate. Ahora vuelve a apoyar las manos. Ven a la plancha. Baja. Apoya los empeines. Mantén el ombligo hacia la espalda. Coge los empeines o los tobillos y entra en Danurasana el arco. Manteniendo la activación en los glúteos. El ombligo hacia adentro. Relaja y descansa. Suelta todo el cuerpo. Vuelve a coger los empeines o los tobillos. Intenta no abrir demasiado las piernas. Mantén el glúteo fuerte. Respira por la nariz. Relaja. Exhala. Aflojando todo el cuerpo. Suave. Vuelve. Vuelve de nuevo. Separa las rodillas. Estira los brazos hacia adelante y apoya la frente. Relaja la zona lumbar. Abre los costados. Si te va bien, apoya ahora la barbilla abriendo un poquito más el pecho. Ahora sube. Y siéntate sobre los talones. Ahora ve hacia un lado. Pasa la pierna por encima hacia gomukasana. La postura del lazo con la cara de vaca. Apoya los costados de los pies. Y desde aquí haz una torsión. Cambia al otro lado. Nota el estiramiento en los glúteos. El trabajo en la cadera. La torsión. Vuelve. Coge el tobillo. Y abre el costado en la pose de la sirena. Deshaz lentamente. Siéntate hacia el otro lado y cambia de pierna. No pasa nada si tu pierna no baja del todo. Ahora estira hacia un lado. Cambia al otro. Donde tú llegues. Vuelve. Deshaz. Y relaja y estira en la pose de la sirena. Deshaz lentamente la postura. Colócate en cuadrupedia. Y relaja un poquito la espalda con la vaca y el gato. Inhalando y exhalando. Repite tantas veces como quieras. Ahora separa las rodillas. Acerca los deditos gordos de los pies. Apoya la frente o la cabeza a un lado. Y deja caer completamente los brazos. Relaja en esta postura. Siente tu respiración. Salto. 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 Siente tu respiración. Salto.